En la pista, lote número 52, 7 machos de levante, peso total, 1,070 kilos y el promedio es 153. Y la base, la base es de 6,000 pesos señores, la base es de 6,000 pesos y se empezó a las 1 y 37 de la tarde y son procedentes de Puerto Triunfo señores. Lote número 52.